FM 89.1 Radio Universidad Casi casi las 6 menos 10 de la tarde Yo les voy a contar una experiencia personal Hace un año y medio o más La verdad que cuando arrancó toda esta porquería de la pandemia Uno pensaba también, no que era una fake La noticia, pero que en realidad el agua no iba a llegar al río Después, por supuesto, cuando el agua llega al río Y cómo llegó Uno decía, Dios mío, ¿cuándo vamos a salir de todo esto? Y no había un horizonte, la verdad que no lo había Un gobierno trabajando denodadamente El mundo, la mayor parte del mundo trabajando denodadamente Pero haciendo foco en lo que fue primero el gobierno nacional Después el gobierno de la provincia Y todo esto, lo único que esperábamos Era llegar a esto que escuchamos hoy Del doctor Jorge Rashid Que dijo, vamos hacia una nueva normalidad cuidada Por eso tengo la satisfacción enorme Enorme de poder charlar con él ahora Para que nos siga llenando De estas esperanzas Que hace un año y medio la veíamos Casi permanentemente nulas ¿Qué tal? Jorge Guilleto Ibero, Jorge Chamorro y Noelia Vanina Te saludan, gracias por atendernos Buenas tardes Jorge ¿Lo tenemos? No lo estamos escuchando Al doctor Jorge Rashid Bueno, es el médico sanitarista Y asesor del gobierno Bonaerense Por supuesto, del gobernador Axel Kicillof Y dijo que el nuevo escenario Que se plantea en la Argentina Con el parodotino aumento de la vacunación Vamos hacia una normalidad cuidada Creemos que vamos a tener inmunidad comunitaria En mayores Por lo menos en los próximos 60 días Y el esfuerzo que se está haciendo el gobierno ahora es Para traer la vacuna de los chicos Estamos preocupados y ocupados Por los 300.000 chicos con comorbilidades ¿Lo tenemos a Jorge? Doctor Rashid ¿Hola? ¿Dale qué? ¿Hola? ¿Sí? Ahora sí, doctor Jorge Rashid Bueno, yo ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? ¿Cómo están ustedes? Bien, cómo le va No sé si pude escuchar lo que yo decía Pero bueno Sí, lo pude escuchar Y la verdad que bueno Si uno puede llevar alguna palabra de aliento En esta pesadilla que hemos vivido Con tantas dificultades Y con tantas malas sangres Que nos han hecho Muchos de quienes están en el frente de batalla Y muchas familiares de las víctimas Es que bueno La batalla entre la vacunación y el virus La carrera entre la vacunación y el virus Ya terminó Si estuviésemos jugando al truco Ya terminó el primer chico y lo ganamos Estamos ahí en las puertas De terminar Este fenómeno de vacunación Que va a evitar A todos los compatriotas La terapia intensiva y la muerte No le va a evitar el contagio Claro O sea que uno todavía tiene que tener cierta Como dice usted Una normalidad cuidada Pero que todavía no es un libre albedrío Como era antes No, porque en realidad Digamos El COVID vino para quedarse Se va a quedar viviendo con nosotros Vamos a tener que vacunarnos Yo les voy a recordar algo Para que ustedes Pensemos juntos Hace Siete, ocho años Veíamos a los japoneses A los chinos con barbijos ¿Se acuerdan? En los noticieros Decíamos Qué exagerados que son Bueno Ellos habían pasado Una epidemia Que se llamó MERS La enfermedad Enfermedades respiratorias de Oriente Que les dio justamente Esa nueva normalidad cuidada Ellos A partir de un drama Como el que vivieron Con la epidemia esa Que el mundo occidental No se enteró demasiado Como siempre Parece que no existe El Oriente Ellos incluso Esa experiencia Traumática Difícil Les sirvió incluso Para superar mejor La experiencia actual Del COVID-19 Hola doctor ¿Cómo le va? Jorge Chamorro Qué gusto ¿Cómo anda doctor? ¿Cómo le va? Chamorro ¿Qué dice usted? Muy bien Muy bien Bueno Yo quiero aprovecharlo Como político Historiador Aparte de médico Sanitarista Quiero ir a la fase esa Porque hoy Eso es un complejo Eso es otro Bueno No Usted que es un hombre Veníamos por la consulta ¿Sabes por qué? Porque usted es un Sanitarista Un luchador De la cosa pública Estamos en una universidad Pública doctor Vamos a aprovecharlo Vamos a sacar 24 años Señor de ciencias sociales Profesor titular En la matanza Así que Para mí Respirar la universidad Es respirar vida Y enseñanza ¿No? Enseñanza de quienes De quienes son alumnos Pero nos enseñan a nosotros Qué lindo Qué lindo Sí Tal cual Este bueno Por eso hay muchos alumnos Escuchándolo Mucha gente acá del oeste No Yo quería aprovecharlo Porque Estábamos hablando hoy En el programa Todo lo que dijo Cristina Fernández Hoy Incluso con algo Que hemos hablado con usted Que hay que resaltarlo bien Porque ella Aparte de todo el entramado Político Mediático Judicial Esta vergüenza Canallera Esta canallada Esto que le costó la vida A Héctor Timerman A mí me gusta que Usted siempre también lo resalta Acá ella habló De los fondos buitres Y todo lo que hay alrededor de esto Todo lo que está en juego Con los fondos buitres BlackRock Todas las empresas que manejan El grupo Clarín ¿No doctor? En realidad Digamos Sí Si uno tuviese Unas horas de De charla con ustedes Les diría Que está cambiando El mapa internacional Que la La pandemia Puso en En visibilidad Es la crisis Civilizatoria Del mundo Una crisis Civilizatoria Que había Naturalizado 24.000 muertos Por día De hambre En los últimos 10 años Promedio 8.000 de los cuales Son niños Nunca se declaró Una pandemia Por hambre Y eso es producto De esos fondos Que además En su productivismo Infinito Diría Rodolfo Cush Arrasan La tierra La pachamama Producen En la desertización El cambio climático Se saca A la A la A la tierra Su elemento Más Más noble Que darnos comida Y agua dulce Que ya empezó A cotizarse En los mercados De Chicago Así que los fondos Buitre Son supranacionales En el caso De BlackRock Maneja 1700 Empresas Además Si usted se pone A pensar BlackRock Que es prácticamente El cuarto país Del mundo Si fuese Porque maneja 9 millones 8 o 9 millones De billones Billones De dólares En producto bruto Sería el cuarto Quinto país Del mundo Junto con El fondo Vanguard Junto con El fondo MLN Además de manejar Pfizer En lo político Manejan El laboratorio Gilea Del Tamiflu Y también Del Fosfogubir Bueno Polsinger Bayer Polsinger Además Maneja Bueno Ahí Bayer Fue manejada Por Monsanto Bayer Compró Monsanto Claro Y Polsinger Tenía acciones Ahí Claro Todos tienen acciones Pero en el caso De Bayer No es Acciones privilegiadas Como en el caso De BlackRock Con respecto Con Pfizer Tiene la capacidad De nombrarse Pero por qué Le nombro Los tres fondos Inversión Que son Que más hackean Los pueblos Son supranacionales Arrasan Soberanías Pero además Todos lavan Sus Activos financieros En Goldman Sachs En Goldman Sachs El principal banco De inversión De Estados Unidos Después Que se cayó A Lehman Brothers ¿Por qué ¿Por qué Le nombro Goldman Sachs? Porque Goldman Sachs Es el dueño Del 50% Del grupo Clarín ¿Qué te parece? Entonces cuando usted lee Clarín Yo a Clarín Por ejemplo Le creo dos cosas Le creo El día Y el precio Ni siquiera Le creo El pronóstico Del tiempo Porque siempre dice Que va a caer piedra Va a haber viento Es decir Para crear miedo Todos los días Y crear caos Y crear inchartidumbre Y crear todo lo que crean Atacando incluso Las políticas sanitarias Como lo han hecho Durante todo el tiempo Pandémico Creando no solamente Miedo No solamente Creando Sembrando odio Sino que además Provocando víctimas Que les creyeron Muchas víctimas Por la antivacuna La quema De los barbijos Todo lo que produjeron E incluso Fueron promotores De la confrontación Con el DNU Del presidente De la nación Que llevó A la judicialización De ese DNU Y cuatro señores Que no van a trabajar Por miedo al virus Mandaron Millones de niños Docentes y no docentes Padres y abuelos En el espacio público Previmos Y gritamos Que se venía Una tragedia El primero de marzo Teníamos 52 mil 56 mil muertos Y hoy tenemos 102 mil muertos Bueno Esto tiene nombre Y apellido Esta es una guerra Pandémica Hubo mártires Hay héroes Hay un gran pueblo Que está acompañando Pero hay desertores Que cuando termine la guerra Deberían ser juzgados Y doctor Rachir Cómo se hace Antes de que pregunten Vanina y Guille Me queda Hay un tema Muy de fondo Que también lo hemos hablado Con usted Que es esta batalla cultural Y yo me pregunto Cómo se hace Con aquel señor Buen tipo Trabajador Buen amigo Honesto Toda su vida Que gana Un sueldito medio A pena le alcanza Y uno lo ve A la mañana Tempranito Que va al kiosco Y compra Clarín Y se mete en el café Y se lo devora Y después Capaz que hasta Cacerolea por Techín O por Vicentín Digo Cómo se hace Con esa persona Que obviamente No es el enemigo Es una víctima De estos tipos Pero cómo se hace Con eso Lo primero que hay que hacer Es desmonopolizar La comunicación No puede ser Que el 92 De la comunicación Esté en manos De Clarín La Nación Y Fobae Esto no sucede En ningún lugar Del mundo Esto hay que verlo Esto es una batalla Cultural Como bien dice usted Pero son varias Porque también Hay que vencerlo A Mitre La batalla cultural Empieza por vencerlo A Mitre Que justamente Fundó la Nación En los colegios Y nos puso En los colegios Civilización y barbarie Pero al revés De los griegos Ni siquiera fue coherente Porque los griegos Decían que los bárbaros Venían de afuera En el caso De Mitre Y Sarmiento Dijeron De que la civilización Es lo que viene de afuera Y los bárbaros Somos nosotros Así que Ya nos Arman Las subjetividades De los niños Con una expresión Absolutamente Ajena Al patriotismo A lo nacional Al amor Al amor A la patria En fin A esas cosas Tergiversal de la historia Por otro lado Porque Mitre El gran ocultador De la historia Y nosotros Que somos revisionistas Digamos Está mal empleado Porque cualquier historiador Debería ser revisionista Todos los historiadores En realidad Son revisionistas Lo que pasa Que algunos Esconden parte En los baúles Que quieren esconder De la historia Entonces Mitre Justamente Fue un gran forjador De un relato Histórico Pro-británico Pro-europeo Antinacional Y esto sigue tallando En la educación pública Lo saluda Noelia Banina Doctor ¿Cómo le va Noelia? ¿Qué tal doctor? Buenas tardes Bueno Volviendo Por mi lado Al tema Vacunas Esta noche Llegan las vacunas De Moderna Yo ya lo sé Pero me gustaría Que usted lo diga Ya se sabe A quienes van a ir Destinadas Estas vacunas ¿No? En realidad Estamos muy ansiosos Yo lo explico Nosotros tenemos Núcleos Universos Objetivos Que estamos muy preocupados Como los papás Y las mamás De 300.000 chicos Con comorbilidades Que realmente Nos preocupan mucho Y que desde que Se inició la pandemia Sufren Horriblemente Porque cualquier COVID Que los agarre A esos chicos Le hace mucho daño Por lo tanto Estamos detrás De las tres vacunas Que hoy se están dando En chicos A través De las plataformas Que están en fase 3 Que son Sinopharm Al chico mayor De 3 años La China Pero obviamente Todo esto Tiene que Lo que le estoy diciendo Tiene que pasar Por el comité De inmunología La Sputnik Que anunció Que empieza Con los chicos Mayores de 12 años Y Moderna Con los chicos Mayores de 10 La única autorizada Hasta ahora A nivel mundial Es Pfizer Con mayores de 12 años Y Soberana Que también Pero todavía Tenemos nosotros Que también Está con mayores De 10 años Todo esto Nos aliviaría Para la inmunidad Comunitaria En forma Inminente Una vez que se apruebe Fundamentalmente Esto de Moderna Si llegan ya Las dosis Y se autorizan Los chicos El comité De inmunología Y el alma Vamos a respirar hondo Perfecto Y bueno Más que nada También destacar Esta campaña De vacunación Imagino El trabajo De todos estos meses Que se vieron realizando A pesar de todo Lo que se dice Ya este fin de semana La Argentina Va a superar Las 36 millones De dosis de vacunas Mire Hay datos Que no se dicen Y que son Realmente Maravillosos Porque en medio Del drama De los muertos Del carancheo Realmente Espectacular Que han provocado Esta gente Estos desertores Que son los responsables De estas muertes Nunca Hay una idea Nunca fueron capaces De aportar nada Siempre combatiendo todo Desde Desde la primer decisión Hasta la última Desde la cuarentena Hasta la misma Descripción pandémica No asumieron la guerra Se pusieron en contra Pero nosotros Estamos vacunando Dos millones y medio Por semana De compatriotas Cuatrocientos cincuenta mil Por semana De compatriotas En el nacional Ciento setenta y seis mil Y le voy a dar un dato Que ustedes quizás no tengan A ver Ya tenemos El ochenta por ciento De los inscriptos Vacunados En la provincia De Buenos Aires Sesenta y un municipios Que ya están vacunando Libremente Mayor de dieciocho años Y prácticamente Ya tenemos Cubierto El noventa y cinco Por ciento Y además Creemos que nos falta Solamente Un millón ochocientos Para terminar Con los vacunados Que en los próximos días Los terminamos Y nos encaminamos Rápidamente En este En esta búsqueda Que estamos haciendo Casa por casa Donde encontramos Todavía mucha gente Muchos compatriotas Que ni siquiera Están anotados Por dificultades Diversa índole Así que yo le pido A todos los compatriotas Bonairenses Que nos ayuden A que la gente Se vacune En especial La gente joven No hemos tenido Mucha baja Pero la gente joven Ha sido más reacia Es decir La vio más lejos La enfermedad Pero ya Han pasado El cincuenta por ciento Los anotados Mayores de treinta años Y están pasando El sesenta por ciento Los mayores de treinta años Los menores de treinta años Están llegando Al cincuenta por ciento Porque estaban En un treinta y seis Y los mayores de treinta Que estaban en un cuarenta y seis Ya están llegando A los sesenta Pero ayúdennos Porque necesitamos Estar vacunados Para cerrarle El ciclo molecular Al virus Y de esa manera Nos vamos a enfermar Pero no nos vamos a morir Ni a golpear Las puertas Del sistema sanitario Que aguantó bien Y somos uno De los pocos países Que orgullosamente Puede exhibir Que todo argentino Que tuvo necesidades Médicas Asistenciales En COVID Fue atendido Algunos Obviamente tuvimos Que trasladarlos Internamente En la provincia También De Junín A Chacabuco Viceversa O de Dorrego A Bahía Bueno Esas cosas pasaron Pero nunca Dejaron Dejaron de tener Y últimamente Si lo que derramó La ciudad de Buenos Aires El negacionista De Rodríguez Larreta Que en vez de derramar Riqueza Como él dice Derramó moribundos Que terminaron Atendidos Pese a que tienen Prepaga De 50 mil pesos En Lobos O en Canelas O en General Rodríguez Jorge La última Que le hago Antes de agradecerle Por supuesto Por el tiempo En realidad No es una pregunta Sino que Puede volver a explicar Porque hay mucha gente Que todavía Se queda con Estos mensajes Negativos Y demás De que la vacuna Se vence Y demás Lo de las primeras dos Y la inmunidad Y demás Sí, claro, claro Miren Tres o cuatro cosas Ya que me preguntan La primera Las únicas vacunas Que se vencen Son las que no se dan Las que encontramos Un millón cuatrocientas mil Vacunas vencidas De San Ampeón Con chicos Que se nos morían De San Ampeón Cuando asumimos El gobierno Segundo Había tres millones Además y medio De vacunas vencidas De la triple Hoy estamos vacunando Contra el COVID Estamos vacunando Con el programa Anual Obligatorio Y gratuito Las diecinueve vacunas Más la gripe Y la neumonía Para el grupo de riego Las vacunas dadas No se vencen Porque el sistema Inmunológico Presten atención No solamente Implica la inmunidad De los anticuerpos Sino que implica La inmunidad De memoria celular De los linfocitos T ¿Qué significa esto? Si nosotros cuatro Que estamos hablando acá Nos hacemos anticuerpos De varicela Ninguno de nosotros Va a tener anticuerpos De varicela circulante Pero si nos ataca La varicela A cualquiera de nosotros El sistema inmunológico De memoria celular De los linfocitos T Produce anticuerpos Así que la verdad Que irse a medir anticuerpos Prácticamente es un negocio Para algunos laboratorios Pero no le da mucha información Al paciente Por otro lado Lo que sí debo decir Es una última reflexión Para tranquilidad Es la siguiente Cuando apareció el COVID-19 Nosotros conocíamos Seis coronavirus anteriores Que eran más amables Con la humanidad Eran enfermedades respiratorias Eran estacionales Las manejábamos clínicamente bien Pero apareció el COVID Como aparece el león sordo Que se come al violinista Yo siempre pongo ese chascarrillo Para desdramatizar un poco Este dramático episodio Que ha vivido la humanidad Ahora Todas las variantes Manao Sandina Inglesa Delta Alpha Todo el alfabeto griego Todas siguen siendo COVID-19 Por lo tanto Todas las vacunas Le dan la inmunidad Para la terapia Y la muerte Por eso Inglaterra Que es la que más está sufriendo Esta valiente Delta Tiene una gran cantidad De contagios Toman medidas Para evitar más contagios Pero la mortalidad Y la mortalidad Se mantienen bajas ¿Por qué? Porque están vacunados Entonces la vacuna Ya demostró que sirve Tenemos que estar vacunados Pero todavía no apareció Un COVID-21 Así que En ese sentido Hay que aclarar Muy bien las cosas Porque justamente Los medios Todos los días Nos tiran Como para provocar miedo Y ustedes saben Que el miedo Es inmunodepresor Disparan enfermedades Porque baja la defensa De los organismos De quienes reciben la información Claro Cuando éramos chicos Nos decíamos Bueno ¿Teniste el refuerzo? ¿Eres un refuerzo En la segunda dosis? Pero además Insisto La segunda dosis Que además Se va a poder dar De cualquier vacuna Porque Angela Merkel Se dio AstraZeneca Que es la base Del adenovirus Igual que la de Sputnik Sobre el cual Se colocan Las proteínas Del coronavirus Es una base Es una base Ya probada En la epidemia Del MERS En la primera dosis Se dio La de Oxford Y en la segunda dosis Se dio Moderna Que es una base Ya tecnológicamente Más nueva Que es El sistema de ácido De desóxido De desóxido Nucleico Que es Semisintética Por biotecnología Se construye Sobre nanotecnología Y también Son todas buenas Las tres bases Biotecnológicas Que hoy se están usando En las más de 40 60 vacunas Son exactamente Muy buenas Y no nos olvidemos Porque a veces Uno Se está tanto En la información Occidental Hay un país Que vacunó Mil Cien millones De personas Se llama China Y sin embargo Nadie habla De la experiencia China en vacunas La verdad La verdad Que los sesgados De la información Que tenemos En la Argentina Donde el programa Internacional Parece que no existe Donde Australia Acaba de cerrar Todo Todo Absolutamente Todo Aeropuertos Comercios Todo Por siete días Porque la manera De cerrar Si no quiere Que la gente Se enferme Y eso Que están vacunados Y eso Que están vacunados O Noruega Que cuando llega Tiene que quedarse Tres días En el aeropuerto Pagando su PCR De entrada Y de salir Del aeropuerto Pero cuando sale Del aeropuerto Tiene que ir A un hotel Cinco días Y quedarse En el hotel Y pagar su PCR De salida Esto Imagínense acá No seríamos No solamente Criticados Seríamos lapidados Gracias a estos medios Hegemónicos Que dejaron De ser de comunicación Verdaderos Arietes En la batalla Comunicacional Verdaderos Lanzamisiles En la puerta De la casa De todos los argentinos Ahora sí La última ¿Va a ser candidato Del frente de todos? No, yo No sé ¿Qué sé yo? Yo tengo No, por eso le digo Yo estoy dispuesto A asumir cualquier batalla Nadie me llamó Para asumir La batalla comunicacional Que creo que la estoy dando Como militante De la salud Así que Yo para las batallas Es más Les voy a decir algo A mí me gustan más Los programas hostiles Que los programas amables Como los de ustedes A mí me gusta La hostilidad Para poder Dar pelea Los colectivos Que yo integro Que son muchos Instituto Patria Salud Soberanía Sanitaria Primero la patria MTA En fin Porque Integro esos colectivos Y yo soy Dado a mis compañeros Y a las construcciones colectivas Y porque además Tenemos sueños De recrear la política Porque lo individual Tanto es así Que usted no habrá visto Ningún cartel Porque les pedí eso A mis compañeros Que me quieren Y me miman Le dije Por favor No pongan diputados No pongan nada Si quieren Que aprovechemos Para hacer Una expresión política De banderas estratégicas Desde la nueva constitución Hasta los servicios públicos Hasta el sistema nacional Integrado de salud Hagamos todo Porque lo que hay que instalar Es la política Para ir hacia un mundo De construcción De un modelo social Solidario Biocéntrico Que vuelva a enamorar A los seres humanos Y la naturaleza Ese es el mundo Que nos espera en el futuro Doctor Como siempre Un placer Siempre claro Siempre todo Y ojalá Ojalá que sea candidato Porque siempre Es bueno Tener a la gente buena De nuestro lado Porque nos da Muchísima esperanza Un abrazo grande Buen fin de semana Y gracias Muchas gracias a ustedes Les mando un abrazo fuerte Fuerte Gracias Pasaba el doctor Jorge Rajiv El es médico sanitarista Y uno Uno De los asesores Del gobernador Axel Kicillof Desde la Universidad Nacional De La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca Un saludo Los asesores De la Matanza